Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver el test MOS, o test de adaptabilidad social. Y bueno, este se basa en lo que son las cinco competencias, que son supervisión, relaciones humanas, evaluar relaciones interpersonales, sentido común y tacto. Lo que nos va a ayudar esta herramienta es para evaluar a candidatos para ciertos puestos que tienen personal a cargo. Y bueno, va a depender como su capacidad para establecer lo que es supervisión. Por ejemplo, es la eficiencia con la que propicia que la persona a su cargo cumpla con las actividades encomendadas. Aquí en este caso nos dice término medio, 50%. Capacidad de decisiones en las relaciones humanas. Y bueno, es el criterio y toma de decisiones con respecto a la forma de interactuar con los demás. superior al 80%. Capacidad para evaluar por problemas interpersonales. Y bueno, nos ayuda a establecer criterio y juicio con respecto a situaciones sociales que presentan conflicto con cierta problemática. Aquí nos dice que alcanza un 88%. Capacidad para establecer relaciones interpersonales. Y dice que es la facultad con que se cuenta para establecer contacto con los demás de manera adaptativa y eficiente. Y el sentido común y tacto en las relaciones interpersonales. Dice capacidad de llevarse bien con los demás, manteniendo una conducta basada en el buen juicio y la aloja lógica ante dificultades o conflictos. Y obtenemos un modelo gráfico que automáticamente al procesar lo que son las respuestas se va coloreando en color amarillo, verde o rojo dependiendo el porcentaje alcanzado. Aquí en supervisión, en este caso tenemos en amarillo, nos quiere decir que la persona tiene capacidad de supervisión pero necesita desarrollarla un poco más, al igual que el sentido común y tacto para tratar con lo que venía siendo su equipo a cargo. Bueno, para poderlo hacer mucho más rápido y no tardarnos en estar capturando lo que son las respuestas y estarlas procesando que nos llevaría unos 20 o 25 minutos para ello nos vamos a apoyar en lo que es el formulario de Google Forms que está alojado en lo que es el Drive. Si queremos aprender cómo hacer un formulario, bueno, se queda en la descripción del video o acá arriba y bueno, una vez que ya lo hayamos creado nos va a quedar algo similar a esto en donde nosotros le vamos a enviar el link al candidato le damos clic en enviar, nos abre esta ventana podemos acortar lo que es el link, le damos copiar y nos va, el candidato lo va a ver de esta manera en donde él va a poner su nombre, su edad, su escolaridad, sus datos personales y va a ir contestando cada una de las, de los aciertos estos son 30 al terminar le da enviar y eso va a caer en un archivo de Excel que está ligado a este formulario y en esta parte de abajo se van a ir acumulando lo que son las respuestas en este caso vamos a tomar este ejemplo del último que tenemos entonces vamos a seleccionar toda la fila de respuestas las vamos a copiar nos vamos a lo que es el Excel de Microsoft y lo vamos a pegar, le damos pegar como texto, como valores y ya está entonces una vez que pegamos los datos en esta línea, en esta fila en la número 2 nos vamos a resultados y podemos ver los resultados de esta persona en la hoja calificación es donde se procesan todas las respuestas y bueno, ya aquí tenemos el puntaje corregido que vienen siendo los porcentajes entonces esta persona bueno, obtenemos que sus competencias en supervisión llegan a un 34% relaciones humanas a un 60% su capacidad para evaluar el trabajo de las personas que está a cargo a un 63% relaciones interpersonales sentido común y tacto bueno, aquí podríamos decir que esta persona bueno, le falta desarrollar estas competencias para que pueda tener o desempeñar un trabajo efectivo ante su equipo de trabajo esto, bueno, este procedimiento se lleva dos, tres minutos cuando máximo a diferencia de estar capturando lo que son las respuestas en otro excel estar haciendo los conteos y bueno aquí ya lo hacemos de forma automática y es muy fácil en la descripción del video se queda la dirección donde pueden hacer su prueba gratis y recibir sus resultados en su correo electrónico bueno, espero y les sirva hasta la próxima ¡Gracias!